No, no, no te metas con mi Pepe que tiene un MP Las chacalitas lo miran, se lo quieren comer Se lo quito a cualquiera jugando PVP Orale, 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 orale Wey, 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 wey Y ahora en Brasileiro Mi Upepe, pepe, 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 pepe Mi Upepe, pepe, 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 pepe Mi Upepe, pepe, 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 pepe Con mi Upe, con mi Upe, con mi Upe, con mi Upe, pepe La chacalita da la vuelta con el Pepe Cogiendo a los chidos, el que me ha de meter La paseo por el mall, ella y mi amor En el video anterior, dime una vuelta en el corvete Y su Coca-Cola y tú su Pexy Ella es mi Antonella y yo soy su Messi Dame una vuertica, hongiando poder free Ella es mi Angie Fire y yo su Tili